Hola a todos, como damos inicio al conversatorio, la prohibición de los coches Victoria en Viña del Mar, el fin de una era de explotación animal, con la abogada Florencia Trujillo de Ecopolis. Cuando pensamos en torno a la historia de Viña del Mar, claramente resalta los coches Victoria, actividad que estuvo presente en dicha ciudad desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ese tiempo, la mayoría de los coches eran importados de Europa y no había una mayor ordenanza que regulara el funcionamiento de los coches y su relación con los autos y los animales. Pasó el tiempo y en 1976 se dictó una ordenanza general donde se buscaba más que regular la actividad, describir lo que se hacía. Y el 2002 fue el inicio de un intento de regulación por parte de la Municipalidad de Viña bajo la administración de Jorge Caplan, en donde se estableció una serie de obligaciones referentes a los coches, al animal y al conductor. En ese contexto, ya en la década del 2000, asimismo comenzó una larga batalla para cuestionar el trato que se le daba a los animales que participaban en los coches Victoria, precisamente a los equinos. Y pasando el tiempo nació, entre otros puntos, una victoria para Viña, asimismo Ecopoli, disciplina integrada de una ONG, intervino en el asunto, además de otras agrupaciones. Y todo eso conllevó que finalmente el municipio, a través de su consejo municipal, prohibiera la actividad el pasado 7 de mayo. Pero para saber cuáles son los pasos que se vienen, por qué hablábamos que la victoria conlleva un maltrato animal, y al mismo tiempo cuáles son los desafíos y dilemas que se ven, es que vamos a conversar con la abogada Florencia Trujillo. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Lucelito, bien, gracias. Qué bueno. Florencia, y también toda la gente que nos está viendo en este minuto, les queremos contar que la modalidad de participación es la siguiente. Por un lado, nosotros vamos a estar conversando sobre los coches Victoria, el ayer, el presente y el futuro, y al mismo tiempo le invitamos a todos ustedes a que planteen sus dudas e interrogantes a través de los comentarios, y eso van a ir siendo abordados a lo largo de esta conversación. Bien, Florencia, en concreto, ¿nos puedes contar qué pasó el pasado 7 de mayo? El jueves 7 de mayo, el Consejo Municipal de Divinidad del Mar votó una propuesta de la mesa técnica, que es una instancia técnica creada por el proyecto alcaldicio, para evaluar el término de la actividad de los coches Victoria en día, y la modalidad, el modo en que esto iba a suceder. Entonces, el Consejo debatió y votó por unanimidad la derogación de la ordenanza, que es el primer paso para dar término a la actividad. Es el inicio de un proceso, digamos. Entendemos. Y ese inicio del proceso se relaciona mucho con acusaciones que hace ya bastante tiempo se han hecho en relación a la actividad respecto al maltrato animal. ¿Por qué hablamos que los coches Victoria conllevan maltrato animal, Florencia? Lo que pasa es que nosotros tenemos que distinguir dos aspectos. Uno es el aspecto infraccional, es decir, infracciones a la ordenanza, o infracciones a la ley de protección animal, por ejemplo. Y por otra parte están lo que son los delitos, es decir, aquellas conductas penadas o sancionadas y penadas en el código penal. En el caso de los coches Victoria ha habido acusaciones en ambos sentidos. Por una parte es evidente que ha habido un historial de infracciones, tanto a la antigua ordenanza de coches Victoria del 2002 que tú mencionabas, y posteriormente a la más reciente del 2014. Entonces, finalmente las ordenanzas eran letra muerta. Y pese a que había fiscalización, había sanciones, tal vez no suficientes, se arrastraba un historial de infracciones de manera permanente y continua, que finalmente se traducía en que los animales se encontraban muchas veces, la mayoría de las veces en ausencia de bienestar. No solamente en las calles donde circulaban con los coches Victoria, sino que también en las caballerizas. Y por otra parte, cuando esta situación de ausencia de bienestar se prolonga por años, nosotros ya podemos derechamente hablar de maltrato animal, porque hay una omisión en el deber de cuidado que tenían los cocheros. Es así que efectivamente hubo una querella, incluso por maltrato animal, hubo peritajes, no hubo finalmente una sentencia, se archivó esa causa, pero sí los peritajes pudieron, fueron, digamos, un viciario, fueron una evidencia muy palpable de las condiciones en las que realmente se encontraban los animales. Por ejemplo, el peritaje que se hizo el año 2016, con expertos de que nos demostró que de los 15 caballos que estaban en ese momento en Sausalito, y a los cuales se les hicieron los exámenes, todos, el 100% se encontraba con hongos en los cascos, y con una serie de enfermedades y dolencias, algunas más crónicas, otras menos crónicas, pero claramente que había una situación de desmedro de los animales, no estaban bien cuidados, y eso ha sido una situación que se arrastra históricamente. Florencia, te vamos a pedir que muevas el cursor de la diapositiva, porque empieza a parpadear, por favor. Mueve el cursor hacia el medio, ahí en teoría debería dejar de parpadear, espero. Ahí está en el medio. Sí. Bueno, entonces estamos hablando del por qué se acusa que detrás de la actividad de los coches Victoria hay maltrato animal, donde tú estabas explicando, por un lado, que hay infracciones, y por el otro, derechamente maltrato animal, donde hubo querellas que se presentaron al respecto, pero no se generó una condena por los hechos. Sí, es por eso que, digamos, puede haber, digamos, en ese sentido hubo una denuncia y una querella por maltrato animal. No se estableció vía judicial el hecho de que hubiese un maltrato animal propiamente tal, digamos, pero eso ya es atribuible a razones de proceso. Sin embargo, es tan evidente la situación de ausencia de bienestar y de cuidado negligente que la misma Contraloría de la República se pronunció el año 2016, exigiendo a la municipalidad evaluar, poner término a esta actividad. Entonces, es innegable que los animales no han sido bien mantenidos a lo largo de la historia de esta actividad, por lo menos, desde que se tiene evidencia de esto. Por ejemplo, el año 2011 y 2012, ECOPOLIS, ONG ECOPOLIS de Viña del Mar, presentó una bitácora de observación al municipio, al consejo municipal. Esa fue la primera vez que se logró reunir material, evidencia de las recurrentes infracciones a las ordenanzas, en aquella época la antigua ordenanza, por parte de los cocheros. Es decir, todas estas denuncias anecdóticas que aparecían en la prensa de vez en cuando, no eran hechos aislados, sino que aquí había una situación sistemática de negligencia y omisión en el deber de cuidado. Y, por lo tanto, también infracciones a las ordenanzas. Primero, la antigua ordenanza, pero también la de 2014. Y se entregaron estos informes al municipio. Es decir, al menos existe evidencia de que el municipio comitó con esta información de manera metódica y sistemática a partir del año 2011 y 2012. Incluso antes se hizo un reportaje sin la memoria no ventradicina en televisión, en donde se anunciaba carrera clandestina entre los coches Victoria. Bueno, a eso me refería que, digamos, hasta el momento se contaba más que nada con denuncias anecdóticas, es decir, sobre hechos puntuales. Pero no se había hecho un recuento de todas las infracciones que se cometían. Y en ese informe que entregó Ecopoli el 2012, ¿cuáles fueron las principales problemáticas que se observaban? Bueno, básicamente las mismas que los años posteriores. Entonces, a ver, vamos a buscarlas. Estas vas acá. Perfecto. Una larga lista de infracciones. La bitácora de observación, no sé si se ve bien el PPT. Sí. Sí, bueno, ahí aparece que el año 2012 Ecopoli hace entrega al municipio de Línea del Mar de este primer informe que corresponde a una bitácora de observación. Es decir, observar la actividad en días distintos y distintos horarios. Hay diferentes cosas de Victoria. Y durante ese lapso de tiempo se detectaron múltiples infracciones. Bueno, de las pesebreras vamos a hablar más adelante. Así es. Sí. Y, un momento, por favor. Aquí está. Perfecto. Ya. Estos son los aspectos considerados en el diagnóstico, digamos. Ajá. Es el presente diagnóstico en el sentido de la época del informe. Ajá. Carga de pasajeros, es decir, sobrecarga de pasajeros, tanto en cantidad como tipo de pasajeros, porque la ordenanza señalaba que debían ir tanta cantidad de adultos y tanta cantidad de niños como máximo, entendiendo que los niños eran de hasta seis años de edad. También, respecto del agua, también había infracción respecto de la calidad del agua, de su disponibilidad respecto de los recipientes, de la higiene. Tenemos que tener presente que la norma chilena para proporcionar agua a los animales es exactamente la misma norma que rige para las personas, es decir, los animales tienen que tomar agua de igual calidad de la que tomamos nosotros, es decir, agua potable, agua fresca, agua limpia. Las condiciones en las que se proporcionaba el agua a los animales no permitían garantizar la calidad microbiológica del agua, es decir, era agua derosamente contaminada. Muchas veces esa agua se utilizaba incluso para asear los carruajes. Entonces, o sea, hay anécdotas como que inspectores municipales han encontrado pañales desechables dentro de los recipientes de agua, en algún momento. Entonces, claramente que ahí estábamos en presencia de infracciones graves. Nosotros sabemos que los caballos son animales muy limpios. Bueno, siguiendo con la lista, tenemos el problema de los rajes, que eso es fundamental en los caballos. Las consecuencias de un mal herraje inciden directa y gravemente en la salud de estos animales. Y ese problema se podía observar con frecuencia. Bueno, el tema del control veterinario, el horario de circulación, los tiempos de descanso, los tiempos y las condiciones de descanso. Recordemos que el tema de los toldos que entregan sombra a los animales en el terminal, eso es algo muy reciente. Pero antes los animales pasaron décadas a pleno sol en el verano. Y respecto de los terminales, también se incurría en infracción permanentemente, estacionando en puntos no autorizados, por razones que desconocemos. El tema de las caballerizas ni que mencionarlo, vamos a profundizar en eso. Y respecto también de, había una abierta infracción en el sexo, peso y tipo de caballos autorizados para tirar de los coches de historia. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, las ordenanzas establecían que los animales tenían que ser de determinado sexo, no pesar más de determinada cantidad de kilos, y no puede ser animales enfermos, animales preñados, en fin. Entonces, muchas veces ocurrió que se vulneraron todas estas condiciones. Es decir, se hacían circular caballos que no estaban autorizados. Y ni que hablar de la prohibición de golpear y portar elementos como la fusta, digamos. Entonces, estaba prohibido utilizar esos elementos y de hecho existen reportajes y muchas denuncias que se hicieron a través de la prensa donde se veía una abierta infracción a este punto. Comprendo. Florencia, te pedimos que el cursor esté al medio porque si no perpadea a cada rato la presentación. Ya. Por favor. ¿Aita? En base a los antecedentes que tú comentas, ¿sería correcto hablar de una cultura de maltrato por parte de los cocheros? Mira. Yo diría que una cultura de maltrato, no sé si se puede hablar en términos jurídicos, porque para eso hay que establecer el maltrato judicialmente. Pero sí podemos hablar de una cultura de cuidado negligente. Es decir, tal vez no todos los cocheros tenían ese nivel o ese grado de negligencia respecto de la salud de sus animales. O tal vez incluso de desconocimiento, cosa que aún así no es aceptable. Porque una persona que trabaja con caballos no puede menos que saber o conocer de los cuidados que se les debe proporcionar. Por lo tanto, yo diría que sí ha habido una manifiesta cultura de, tal vez, descuido injustificado, negligencia. Y también ha habido un exceso de autoconfianza, tal vez. De pensar que lo estaban haciendo el después, y en realidad no lo estaban haciendo bien. Pese a que se les advirtió innumerables veces esta situación. La misma alcaldesa, el año 2016, cuando sale, digamos, se dicta el famoso dictamen de contraloría del año 2016, que ordena un sumario, de hecho, por falta de fiscalización, y además recomienda al municipio, derechamente, evaluar el término de la actividad. Y en esa ocasión ya la alcaldesa señaló que se estaba evaluando el término de la actividad, ya del año 2016. Incluso en su momento se anunció un plebiscito comunal. Y, bueno, posteriormente esto se dilató, se dilató hasta finalmente el diciembre del 2019. Sabemos lo que pasó, digamos. Eso es un hecho público y notorio. Que más del 60% de los ciudadanos de Vigna del Mar... Florencia. ¿Perdón? Sí. No, no, como que te fuiste un poco. ¿Puedes repetir la idea, por favor? Más que hablar de una cultura de maltrato... Repite la última idea porque te fuiste un segundo en cuanto al audio. Sí, no. Es básicamente... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Estamos con Florencia Trujillo, abogada de Copolis, en donde en estos momentos enfrentamos un pequeño problema de audio que la brevedad lo vamos a solucionar. ¿Florencia, nos escuchas? Yo sí, ¿y ustedes? ¿Florencia? Aló, 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 aló. Te escucho, ¿me escuchas tú? Yo te escucho. ¿Me escuchas? Ya. Sí, perfecto. Ya es que yo apreté algo indebidamente. Ah, pero... Ok. Entonces, ¿puedes repetir la última idea que se cortó, por favor? No, básicamente yo hablaría de una cultura de cuidado negligente, una cultura de exceso de autoconfianza, porque las personas que trabajan con animales, en este caso la actividad específica con caballos, no pueden menos que conocer cuáles son las necesidades de esta especie, no pueden menos que saber cuáles son sus obligaciones respecto del bienestar animal de los caballos. Y en muchas ocasiones se les dijo que los animales deben tener un herraje frecuente, para eso hay una ordenanza, para eso además estaban los controles de diversas universidades locales que participaron en los controles que se hacían primero dos veces al año, posteriormente se hicieron cuatro veces al año, pero aún así se pudo detectar que siempre hubo animales enfermos que no tenían por qué estar enfermos. Una de las razones es porque los animales llegaban a descansar a un lugar absolutamente inapropiado, como es el caso de las caballerizas de Sausalito, un lugar que no cumple con la ordenanza de urbanismo y construcción, muy por el contrario, es un lugar húmedo, insalubre, lleno de objetos filosos que pueden resultar muy peligrosos para los animales, y en su momento también se hizo la denuncia respecto de las condiciones de Sausalito, porque anónimamente nos hicieron llegar estas fotos que estoy mostrando respecto de las condiciones de Sausalito. Perfecto. En ese sentido, Florencio, leyendo una carta del abogado de los cocheros, Mauricio Suazo Álvarez, que es abogado de la Sociedad Protectora de Cocheros de Viña del Mar, en un párrafo dice que como organización están de acuerdo con las libertades esenciales para los animales, como son ser libre de hambre y de la sed por medio del acceso al agua fresca y una dieta diseñada para mantener la salud y el vigor de la especie. Entonces, en ese sentido, claramente ahí vemos por un lado que se apunta un bienestar animal, pero el bienestar animal que está asociado más bien a la teoría, porque en la práctica las fotos hablan por sí solas, no hay una preocupación real en cuanto a las condiciones en que están viviendo los caballos en Sausalito. Mira, el tema Sausalito es, la verdad, una situación bastante preocupante, tanto para los cocheros como para la municipalidad, porque si bien la municipalidad tenía un convenio de colaboración con la universidad para proporcionar atención veterinaria a los caballos, lo que está muy bien, sin embargo, nunca se firmó un convenio entre la municipalidad y los cocheros. Siempre se trató de una situación de facto, y la misma ocupación del terreno de Sausalito es un hecho de fáctico, o sea, fáctico, no hay convenio de por medio, no hay comodato, no hay nada, simplemente una mera tolerancia a que se ocupe ese lugar que no cuenta ni siquiera con alcantarillado, y lugar donde además viven personas. Entonces, es un lugar que no cuenta, o sea, los mismos caballerizas no cuentan con los elementos mínimos de higiene y seguridad de los caballos. Al no contar, por ejemplo, con un dren de evacuación de las orinas, la orina se acumula, se aposa, emana, amoníaco, y los caballos respiran amoníaco. Y es por eso que muchos animales, digamos, hubo orden de que descansaran, digamos, porque por razones físicas, musculares, qué sé yo, esqueléticas, no podían salir a circular con los coches de historia, se ordenaba que quedaran descansando en las pesebreras de esos caballos. Pero la verdad es que yo no sé si eso era mejor o peor. Están todo el día, toda la noche, parados en la humedad, agravando la situación de los hongos en los cascos, y además respirando amoníaco. Entonces, en lugares que no tienen ventilación adecuada, etcétera, entonces, ¿cómo es posible que no haya habido el interés por mejorar las condiciones de los caballos? En el lugar que se supone ha de ser su albergue. Entonces, claro, en la teoría estamos todos de acuerdo, pero los hechos hablan por sí solos. Sí, es verdad ese punto. Es verdad, es verdad. Viajando en el tiempo, mencionabas tú que Ecopoli entregó el informe en el 2012, donde daba cuenta de una serie de problemáticas asociadas a la actividad de los cocheros, entre las cuales era que se detenían en lugares no establecidos, al mismo tiempo que no había preocupación en cuanto a que los caballos tuvieran agua, comida, forma adecuada, no tenían lugares para taparse la lluvia o del sol, según la época del año, entre otros puntos. Y si vamos recorriendo el tiempo, el 2015, el 15 de noviembre, se produjo el desmayo de un caballo, el desvanecimiento, perdón, de un caballo que se llama Pimpón, en plena avenida San Martín, lo cual, tiempo más tarde, dio origen a una victoria para Viña, donde participaron diversas agrupaciones, entre las cuales se cuenta Ecopolis. Hablemos un poco de esa parte. Ya. Bueno, quisiera recapitular un poco respecto de la historia reciente para llegar a esta plataforma, que es una victoria para Viña, en la que participan muchas personas y organizaciones, entre ellas también Ecopolis. Perfecto. Dentro de lo que es la historia reciente, tenemos claro que el año 2011-2012, por primera vez se logró compilar la información que daba cuenta de las recurrentes infracciones que se cometían por parte de los cochetes. En el 2014, justamente por la serie de denuncias que había al respecto, se aprueba una nueva ordenanza, pensando que este tema era un tema de ordenanza, digamos. En realidad, había ahí un error de diagnóstico. Posteriormente, el año 2015, el año 2015, la alcaldesa advierte sobre la persistencia de esta conducta infractora por los episodios críticos, este tema del desvanecimiento de los accidentes, los choques, los atropellos de caballo, en fin. Tenemos que tener presente que incluso en su momento hubo un informe de la Comisión Técnica de Ordenamiento Urbano, ordenada por la alcaldesa. Y este informe señaló claramente que el parque vehicular y todo el sistema de tráfico, digamos, de la ciudad Jardín, ya no admite este tipo de actividades. Porque constituye un riesgo, no solo para los caballos, sino también para el tráfico mismo, para las personas. Genera riesgo de accidente vehicular. Florencia trata de poner el cursor al medio para que no... Sí, perdón. El 2016 es un año crucial, porque ese año, tal como aparece en la PPT, primero que nada surge un reportaje periodístico bastante profundo y bastante inquisitivo que denuncia las malas prácticas y la evidencia, además. También cobran mayor fuerza las manifestaciones ciudadanas lideradas por movimientos de protección y defensa animal. Hay un dictamen de contraloría que surge a raíz de la presentación que hiciéramos varias personas agrupadas en esta plataforma de una victoria para niña. También surgen informes técnicos como el que te comentaba, este informe de ordenamiento urbano y se presenta al Consejo Municipal señalando que aquí también hay un aspecto que tiene que ver con el tránsito de línea del mar y las condiciones de seguridad para que éste se lleve a cabo. Y que esto no era compatible con la continuidad de los coches de historia, al menos por las vías o por las calles, por donde normalmente circulaba. El 2017 cobra aún más fuerza esta plataforma de una victoria para viña. Hay que recordar que en esa misma época aproximadamente se llevó a cabo un foro. Un foro en el Hotel Osiris con la participación de los concejales Víctor Andaur y el concejal Rodrigo Copaitis, ambos de la Comisión de Turismo del Consejo Municipal, donde se invitó a Leandro Fruitos. En esa ocasión fue un encuentro muy interesante porque contamos con la participación de la asesora técnica de Parda, entonces Carolina Leiva, con la participación de los concejales, del presidente de la Cámara de Turismo de Línea del Mar de aquella época, y nuestro invitado estrella, Leandro Fruitos, de Argentina, miembro de la Fundación Franz Bebe, fundación que ha impulsado a través de varios países la campaña No Más Tracción a Sangre, No Más TAS, y la sustitución a su vez de la atracción animal por atracción mecánica eléctrica. A su vez, en 2017 como ecópolis, nosotros nos abocamos a investigar más cuál era la situación material, pero también legal, jurídica, de las caballerizas de Sausalito. Y para ello tuvimos información por ley de transparencia. Y es ahí donde nosotros pudimos constatar una serie de irregularidades, infracciones a la ley de urbanismo y construcciones, a la ordenanza de construcción, también el hecho de que no contaran con planes de emergencia, en caso de incendio, de sismo, que tampoco tuvieran ningún sistema de seguridad, que no contaran con alcantarillado, que el municipio no tenía idea qué personas vivían ahí, no se sabía, o sea, es tierra de nadie, la verdad. Y eso es grave, porque ese es un terreno municipal. Bueno, en el año 2019 se produce esta consulta ciudadana, ya sabemos los resultados que fueron, digamos, categóricos, porque a esas alturas ya la conciencia que se habla respecto a cuál era la real situación de los animales, ya se veía refrendada el resultado de esta consulta. la alcaldesa el año 2020 por el decreto alcaldicio 817 crea esta comisión técnica municipal conformada por una serie de departamentos de operación, de desarrollo social, de la unidad jurídica, departamento de tránsito, etcétera, con el coordinador digamos a cargo del coordinador José Luis Canales y esta comisión técnica trabaja durante varios meses de manera bastante intensa para finalmente integrar el informe a la municipalidad del consejo municipal y ser votado el jueves de la semana recién pasada, 7 de mayo. El consejo municipal aprueba básicamente este informe y la primera señal es aprobar unánimemente la derogación de la ordenanza. Pero tú me habías de hecho una pregunta y yo me fui por las ramas. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Aló? ¿Duy Felipe? ¿Aló? 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 ¿Florencia? Sí. Ya, continuamos al aire, sufrimos un pequeño problema técnico pero ya estamos nuevamente con ustedes en este conversatorio que se llama La prohibición de los coches Victoria en Viña del Mar el fin de una era de explotación animal. Estábamos hablando sobre este recorrido en cuanto a cómo desde el 2011 2012 hasta la fecha se ha ido luchando por preservar el bienestar de los equinos y de algún modo ir poco a poco dándole mayores condiciones de bienestar hasta lograr de algún modo el fin de la actividad y eventualmente su sustitución. estábamos hablando de la consulta ciudadana del año 2019 en donde Florencia un 66,2% de la gente dijo que estaba en desacuerdo respecto a la circulación de los coches Victoria. Así es así es la verdad es que tú me hiciste una pregunta ¿cuál es esa pregunta? de algún modo recopilar o revisar todo este proceso histórico que se ha ido desarrollando del año 2011 2012 hasta la fecha en cuanto al rol de una Victoria Paraviña y por eso habíamos quedado en el año 2019 bueno yo creo que aquí es importante aclarar lo siguiente si bien quienes impulsaron estas campañas ya sea todo el trabajo legal o de informes por ejemplo que realizó el Copoli a partir del año 2011 en adelante posteriormente la creación de esta plataforma que unió a diversas organizaciones y personas por esta causa común el año ya 2016 si bien se impulsa a través de este movimiento de protección animal lo cierto es que quienes hacen suyo este sentir finalmente es la comunidad viña marina la comunidad la que se expresa en la consulta ciudadana porque finalmente hay una toma de conciencia y por lo tanto hay una elección es decir en algún momento se presentó esto como que estaban los partidarios de conservar las tradiciones y los enemigos de las tradiciones por otra parte y la verdad es que esa es una falsa dicotomía porque aquí el tema es continuar con una situación de incivilidad o tomar decisiones de justicia y civilidad porque si tú tienes una actividad que por muy tradicional que sea constituye finalmente sufrimiento animal de manera sistemática permanente invariable a lo largo del tiempo una decisión de civilidad necesariamente ética tiene que ser terminar con esa actividad y no maquillarla que de alguna manera fue lo que se trató de hacer en algún momento entonces yo creo que aquí hubo una decisión ciudadana sobre todo de fuerte contenido ético respecto de la situación de los caballos comprendo tú hacías alusión hace un rato sobre el decreto alcaldicio número 817 el 24 de enero del 2020 que se tradujo en la creación de la comisión técnica referente a evaluar el fin de los coches victoria esta comisión luego de seccionar en múltiples ocasiones a lo largo del verano determinó modo de propuesta al municipio por un lado la adquisición o compra por parte de la municipalidad de viña de los carruajes y los equinos y por otra parte especificó que la sustitución de la atracción animal por la atracción mecánica si bien era posible eso tenía que verse a nivel de privados ante la seremia de transporte como cualquier otro medio de de transporte frente a esta decisión el mismo abogado Mauricio Suazo Álvarez menciona que vulnera los derechos de la libertad del trabajo y el derecho a su libre elección y libre contratación refiriéndose a los cocheros en su conjunto entonces la pregunta es ¿cómo vislumbras tú el escenario Florencia en cuanto a a la propuesta que le hizo la comisión y los pasos que se vienen? yo creo que la la comisión siempre tuvo claro su mandato que es tratar de encontrar una fórmula que pusiera término a la actividad que de alguna manera protegiese a las personas más vulnerables socioeconómicamente hablando dentro del rubro digamos de los cocheros y por otra parte que asegurase un destino en condiciones de bienestar animal para los caballos por lo tanto todo en cada uno de los puntos propuestos por la comisión técnica más allá que uno pueda estar más o menos de acuerdo en los montos o en ciertos matices yo creo que en general es una propuesta correcta ¿por qué? porque contempla adquirir los coches victoria contempla adquirir los caballos contempla también un monto para poder capacitar y reinsertar laboralmente a aquellas personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad social y por otra parte también incluso tiene un aspecto cultural que es de poder levantar o crear una especie de museo de los coches victoria de valor patrimonial estamos pensando que hay coches victoria que son del siglo XIX por lo tanto tienen un valor patrimonial importante que debe ser rescatado y eso también se consideró por parte del municipio ahora otra cosa es lo que tú acabas de decir respecto de la afirmación del abogado de los cocheros y que yo no comparto que va a entender de que aquí hay un derecho adquirido que al privarles de ese derecho adquirido se les debe indemnizar y la verdad es que aquí lo que se hace es simplemente derogar una ordenanza y que por efecto de la derogación de esa ordenanza simplemente se terminan con los permisos municipales porque los coches victoria podían circular por las calles de Viña del Mar gracias a un permiso municipal entonces si ya no te renuevan ese permiso no puedes tú decir que tienes un derecho adquirido y por lo tanto te tienen que indemnizar por no renovar tu permiso yo creo que aquí hay una lectura curiosa por parte me llama la atención esa afirmación que tú señalas que tú citas el mismo abogado en otro extracto de una carta que le envió a los distintos concejales del consejo municipal de Viña del Mar dice esto es un anuncio de mal futuro para más de 38 familias además de ser un peligro próximo en el tiempo que atenta contra el sustento familiar de todos esos grupos sin embargo él cita a 38 familias pero si uno ve en detalle la información vemos que un problema que se denunció en el dictamen perdón la presentación que se hizo ante la Contraloría el año 2016 persistió en el tiempo en cuanto a que si bien hay una gran cantidad de personas que en forma directa e indirecta están relacionadas con los coches Victoria hay una suerte de concentración de un grupo pequeño que tiene hay el caso de una mujer que tiene tres coches y cinco caballos en cifras globales dueños de coches y de quinos son doce dueños solo coches son cinco dueños solo equinos son cuatro y solo trabajo chofer cuatro entonces ahí se enfrenta un dilema que si bien la municipalidad le dice estimado yo le voy a comprar el caballo yo le voy a comprar el coche a la larga va a haber un grupo que va a estar beneficiado pero el grupo más vulnerable de algún modo le va a tocar un pedazo pequeño de la torta que se va a repartir por concepto de la compra de esos equipos de los carruajes y de los caballos por parte del municipio y por lo tanto la pregunta es ¿qué opinas tú al respecto? mira ese es un tema súper complejo porque en el fondo tiene que ver ya con instancias de negociación ya es el espacio de negociación que se abre tras la derogación de la ordenanza porque mira un hecho importante es que una vez que el consejo vota la derogación de la ordenanza municipal de la ordenanza municipal de consejo victoria bien digo se abre un espacio de negociación para o sea se abre un espacio para negociar las condiciones de término sin embargo si no se hubiese votado la derogación de la ordenanza y todavía estuviese vigente lo que estarían negociando ahora son las condiciones de continuidad de la actividad el escenario es muy distinto hoy se están negociando las condiciones de término es decir de qué manera la municipalidad trata de generar una de cumplir con por una parte el dictamen de la contraloría la consulta ciudadana los informes de tránsito y una serie de informes técnicos más de qué manera trata de cumplir sin perjudicar injustamente a quienes viven de esta labor y para ello se ha generado toda esta propuesta de doscientos y tantos millones de pesos etcétera entonces tengo entendido de que el departamento de desarrollo social a través de sus trabajadoras sociales se invitó al gremio de los cocheros a sus miembros a poder entregar la información socioeconómica de cada uno de ellos para poder saber con exactitud qué necesitan cuál es su estado socioeconómico su grado de vulneración para poder destinar los recursos necesarios para poder de alguna manera mitigar o compensar o proteger a las personas que pudiesen ser más afectadas por el término de la actividad y me parece que no ha sido una mayoría la que se ha acogido digamos a este beneficio sino más bien unas cinco o seis personas y me parece que en buena hora se haga pero yo creo que ahí hay un tema inconcluso la verdad yo creo que esa es una historia en desarrollo porque aquí hay una voluntad expresada en la propuesta de la mesa técnica que es proteger a los más de ellas es decir aquellas personas que no tengan capital que en el fondo no son dueños de caballos no son dueños de coches van a quedar sin trabajo con el término de la actividad el municipio está abriendo una oportunidad de capacitar y reinsertar laboralmente yo espero que el Gruño valore esta propuesta en ese sentido de hecho la comisión técnica establece que hay un total de siete individuos que son entre conductores y cuidadores al cual se le va a dar un capital para que empiece un emprendimiento o se capaciten en algún oficio o actividad que les permita seguir trabajando y por cierto viviendo en lo que le resta de su vida porque lo que se solicitó por parte de las trabajadoras sociales en el fondo lo que se quiere saber es cuáles son las personas cuyo único sustento o cuyos ingresos dependen únicamente de esta actividad y ese fue el resultado lo que tú acabas de decir entiendo Florencia a ver respondiendo algunas o haciendo algunas preguntas que han hecho la gente Bárbara Criston que es vocera de una victoria para Viña dice los cocheros lo más probable es que se vayan a juicio a mí me da miedo que puedan revertir esta situación por tratarse de animales considerados como de producción ¿qué se le puede responder a Bárbara al respecto Florencia? no entendí muy bien cuál es la causa su temor el temor que tiene Bárbara es que a causa de esta decisión de la municipalidad los cocheros quieran irse a tribunales y que a partir de eso puedan eventualmente revertir la decisión de la municipalidad para que la actividad continúe ¿cómo vislumbras tú el escenario al respecto? bueno el gremio de cocheros a través de su representante legal el abogado Mauricio Suazo envió una carta a cada uno de los concejales anunciando la presentación de una serie de recursos legales por lo tanto esto ya es prácticamente un hecho ya lo anunciaron a través de una carta formal hecha a llegar a los concejales ahora ¿cuáles son los argumentos que levantan por un lado el derecho de propiedad el derecho a desarrollar un emprendimiento la diversidad económica la verdad es que yo no veo que aquí haya mayor fundamentación porque la municipalidad y el consejo municipal han actuado dentro de la órbita de facultades municipales es decir pueden derogar una ordenanza pueden no renovar permisos además incluso por ley de tránsito también se puede prohibir la circulación de determinados vehículos ya sea de tracción mecánica o animal pueden perfectamente prohibirse la circulación de vehículos en determinadas calles de la ciudad entonces aquí nadie está ninguna autoridad a mi entender ha actuado arbitrariamente aquí lejos de haber un acto de arbitrariedad ha habido un acto de justicia y de civilidad tanto desde el punto de vista de la consulta ciudadana como por parte de la propuesta de la mesa técnica y por supuesto del ejercicio de sus facultades por parte del consejo municipal entonces yo aquí lo que se está levantando es un argumento basado en una supuesta arbitrariedad por parte de la autoridad e incluso una discriminación social de alguna manera apuntando a lo que sería la ley samudio cosa que yo tampoco a eso le veo mucho no veo no 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 vislumbro que eso realmente tenga sustento entiendo frente a este mismo tema enrique ignacio barros mandiola dice florencia la ley de tránsito que dice al respecto referente a los coches victoria y a la circulación de tracción animal por las calles bueno la la ley de tránsito primero que nada uno pudiese pensar que los coches victoria por ser tracción animal no están sujetos a la ley de tránsito pero sí sí están sujetos a la ley de tránsito lo dice la ley expresamente la ley de tránsito los vehículos de tracción animal y por tanto sus conductores están sujetos al cumplimiento y a las obligaciones establecidas en esa ley y además no solamente eso sino que la autoridad el ministerio de transporte y telecomunicaciones también tiene todas las facultades para prohibir incluso la circulación de estos vehículos en las calles de Viña del Mar por ejemplo en razón de que justamente los informes que dan cuenta de la saturación del del sistema digamos vehicular de Viña del Mar porque Viña del Mar ya no es lo que era en el siglo pasado o a principios del siglo XX entiendo por otra parte Magali Cortés y también Susana 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 se perdió Susana bueno Magali Cortés y otra Priscila Castillo Redondo y Susana te mandan un abrazo cordial avanzando con las preguntas avanzando con las preguntas y yo creo que la que todo el mundo se hace ok lo que hemos hablado que la municipalidad al Consejo Municipal le puso fin a la actividad cuestión que se va a hacer va a ser concretada en los próximos días a través de la firma del decreto respectivo y ese decreto va a ser publicado en el diario oficial y de ahí la interrogante que todos se preguntan es ¿qué va a pasar con los caballos? bueno la propuesta de la mesa técnica es que el municipio adquiera los caballos de los cocheros que consientan en su venta claro nosotros aspiramos y deseamos buenamente de que los cocheros ven quieran vender los caballos son 29 caballos y digamos tendrán que negociar las condiciones y los precios y los montos eso ya es un tema entre la municipalidad y el gremio de cocheros yo espero de verdad lo deseo que lleguen a un buen acuerdo porque creo que a esta altura todos estamos interesados de que estos caballos yo siento que la sociedad está en deuda con estos seres estamos en lo menos que podemos hacer es jugarnos por su bienestar y por su buen destino la propuesta del municipio es poder comprar los caballos llevarlos a un lugar previsorio de cuidado de cuidado animal especializado digamos en equinos pero que este sea un proceso de transición para que finalmente estos animales puedan ser reubicados en familias parcelas digamos en el fondo bajo el cuidado de personas que tengan las condiciones para proporcionar la atención veterinaria todos los cuidados alimentación adecuada etcétera ahora bajo la qué figura legal se entregarían estos animales eso ya es un tema que tiene que ver la unidad jurídica de la municipalidad no sé si en comodato o derechamente propiedad por eso no me atrevo a hablar de adopción pero sí de reubicación de los animales de manera permanente al cuidado de personas responsables que cumplan con cierto estándar de cuidado cosa que tendrá que verse a través de un protocolo es decir la entrega de los animales tiene que cumplir un protocolo digamos de reubicación y seguimiento de los animales para conciliar de todo entiendo tiene que hacerse dentro de un plazo digamos relativamente corto es decir una vez adquiridos los caballos insisto espero que puedan adquirir los 29 caballos tal vez más de alguno de hecho creo que hay algunos coceros que han manifestado dueños de caballos han manifestado su deseo de conservar al animal digamos al vecino si el animal va a estar en buenas condiciones está en su derecho digamos de querer conservarlo pero la idea del municipio es poder adquirirlos a todos y poder asegurarles un destino en condiciones de bienestar animal comprendo comprendo y hay una pregunta de Priscila Castillo Arredondo que dice Florencia los conductores de los coches Victoria tienen un carnet de conductor es así y cuál es la clase que se relaciona con la licencia que ellos deben tener sí tienen que tener un carnet de conductor porque ellos están sujetos a las leyes de tránsito igual que el resto mira si mal no recuerdo licencia clase entiendo hay otro comentario de Andrea Cacés que dice dignidad para lo que les queda de vida eso es lo mínimo que merecen y que se relaciona un poco con la idea que tú has venido desarrollando a lo largo de esta presentación que esto no es simplemente una mera decisión administrativa tiene que ver con un proceso de civilidad y de respeto animal así es la verdad es que los caballos son mamíferos tienen un sistema nervioso central complejo igual que el nuestro ellos sienten apego ellos tienen pensamientos ellos tienen memoria ellos pueden anticiparse a situaciones son individuos tienen una individualidad tienen una historia propia los caballos son animales muy inteligentes y son muy delicados también respecto de su salud entonces bueno yo creo que Andrea tiene toda la razón es decir nosotros como sociedad estamos en deuda con esos individuos y tenemos que garantizar que este proceso de alguna manera compense todo lo que como sociedad nosotros les hemos causado el sufrimiento que les hemos causado yo sé que no todos los cocheros han tenido una cultura de cuidado negligente yo sé que hay cocheros que a lo mejor incluso por un tema de recursos o de desconocimiento no han podido brindar las condiciones adecuadas a los caballos pero este es el momento de dar de dar el paso correcto que es vender vender el caballo a la municipalidad y en ese contexto para ir ya terminando este conversatorio ¿cuál es el rol que vislumbra desarrollar Ecopolis la ONG a la cual tú perteneces Florencia? Bueno la verdad es que es un pequeño aporte nosotros lo que queremos para nosotros es el tema principal porque si bien la experiencia comparada de varios países va en la línea de la sustitución de la tracción animal por vehículos eléctricos y que ese sería el escenario ideal la verdad siempre hubiese sido eso lo deseable en estos momentos pareciera que hay mayor dificultad para lograr esto no lo veo como algo imposible pero en este momento preciso siento que por lo menos el rol de Ecopolis va más en la línea de colaborar en el proceso de redestinación de los caballos es decir de poder apoyar a la municipalidad en el proceso de adquisición poder apoyar a lo mejor en la elaboración de los protocolos de reubicación y de seguimiento y también poder apoyar con profesionales veterinarios tomando en cuenta que el municipio no siempre se va a poder contar a lo mejor con todo digamos cada vez que se necesite a lo mejor porque ellos tienen profesionales por supuesto pero yo creo que más de alguna vez se va a necesitar apoyo y nosotros como Copoli estamos con la mejor disposición de apoyar con profesionales veterinarios que puedan hacer dar atención veterinaria y hacer el seguimiento necesario a los caballos que sean finalmente trasladados al lugar del cuidado transitorio comprendo dándole espacio a los comentarios de la gente Susana Moreira Soto que ella también te envió saludos Florencia dice la clase E es la que autoriza manipular vehículos de tracción animal las exigencias son mínimas y en ese contexto hay también una problemática que se presenta con la sustitución de la tracción animal a la tracción mecánica porque al manejar un vehículo de tracción mecánica la exigencia para obtener la licencia respectiva apuntan a a una mayor cantidad y muchos cocheros eventualmente no podrían cumplirlas ahí hay una brecha hay una brecha importante digamos supongo yo que ese es uno también de los factores a considerar pero insisto independientemente de que a lo mejor a futuro sí se va a poder incorporar digamos esta propuesta a lo mejor en una segunda fase lo desconozco y pienso que nunca hay que dejar de luchar por lo que se cree en este momento siento que en este momento por lo menos nuestra preocupación principal es tratar de poder hacer entender al gremio de cocheros de que es la sociedad toda la que está en deuda con el bienestar animal independientemente de las negociaciones sobre los coches victoria que los 5 millones que los 8 que los 3 que los 4 verdaderamente en estos momentos hay un tema ético profundamente ético y que la consulta ciudadana también lo ha refrendado de manera categórica a la sociedad le interesa lo que le pase a esos animales y es por eso que nosotros queremos colaborar en este proceso con los 29 caballitos Enrique Ignacio Barros para ir ya finalizando dice aparte de la ley de tránsito ellos efectuaban un trabajo remunerado y debían tributar ante el servicio de puestos internos ¿hacían eso? ¿cómo era ese proceso? Bueno la verdad es que entiendo yo que uno de los problemas y una de las falencias de esta actividad es que estaba totalmente informal o sea de hecho las tarifas no estaban publicadas en ninguna parte entonces al turista A se le podía cobrar una tarifa diferente del turista B por el mismo recorrido o sea no había en ese sentido una formalidad no había ni siquiera un convenio entre la municipalidad y el gremio de cochero por lo tanto yo creo que no sé si aventurarme en lo que voy a decir pero me da la impresión de que dentro de esta informalidad no veo de qué manera podría tener cabida el tema de dar boletas hacer declaración de impuestos a la renta etcétera me da la impresión de que no va por ahí o sea no es que no vaya por ahí sino que la verdad que esa lo veo como inexistente no veo evidencia de que se haya hecho eso junto con alegrarse por la situación que están de alguna u otra manera viviendo todos los caballos de los coches victoria en cuanto al fin de la actividad al fin de como tú mencionabas los días anteriores el fin de la era de explotación animal una interrogante que ha surgido en redes sociales es cómo podemos lograr lo mismo en otros puntos del país que hay coches victoria con el respectivo equino como es el caso de graneros cómo vislumbras tú el camino en ese sentido Florencia hay varios lugares en el país que todavía no solamente tienen coches victoria sino que tienen tracción animal de áridos por ejemplo es decir mucho más pesado y con cero ordenanza cero fiscalización y sin un movimiento de protección animal sin un movimiento social detrás entonces yo creo que aquí hay un sufrimiento invisible enorme en muchas partes de Chile entonces pienso que es súper importante que donde haya una persona con conciencia respecto de del sufrimiento que involucra esta actividad el hecho de que o sea no es posible que sigamos como sociedad considerando a los caballos como un vehículo más un vehículo que tú estacionas por horas debajo del sol inclemente o en el frío no es posible de que los animales sean simplemente descartados o desechados porque están enfermos o que no se les haga el erragio adecuado entonces yo creo que donde existe una persona con esa conciencia ojalá pudiese existir una persona también proactiva que pueda denunciar que pueda exigir a la autoridad también fiscalizar sancionar porque aún cuando no haya una ordenanza hay leyes tenemos la ley 20.380 de protección animal y sus reglamentos tenemos también todo lo que significa por ejemplo en el caso de las caballerizas la ley de la ordenanza de construcción y urbanismo que señala de manera muy precisa las condiciones y características que debe tener una caballeriza es decir cómo debe ser el lugar destinado al cuidado de estos animales y esa ley es mucho más antigua incluso que la ley 20.380 de protección animal por lo tanto allí hay un marco normativo del cual podemos echar mano para de alguna manera fiscalizar y exigir a la autoridad que se cumplan las leyes y los reglamentos respecto del bienestar animal de los caballos porque ahí tú mencionabas un punto muy importante porque si revisamos la ordenanza relativa a los cachos Victoria en Viña del Mar tenemos que ellos mismos establecer en relación a la pesebrera la pesebrera deberá reunir condiciones adecuadas para el descanso del caballo mencionando como elemento destacado que tenía que ser un lugar higiénico y cómodo y tú mismo mostrabas las fotos por ejemplo el caso de Sausalito donde claramente no era ni un lugar higiénico ni tampoco cómodo pensando no solamente en el caballo sino también la gente que cuidaba los caballos en el lugar lo que constituye además de infracciones a la ley a la ordenanza a la ley de urbanismo y construcción además al código sanitario es decir ¿por qué? porque ahí no se cumplen condiciones mínimas de higiene y seguridad para las personas entonces también incluyamos digamos aquí el tema de la dignidad humana no es posible mantener a familias o a personas viviendo en esas condiciones un lugar que ni siquiera cuenta con alcantarillado entonces aquí la verdad es que históricamente se ha hecho todo mal con los coches de historia pero creo que la municipalidad de alguna manera está compensando esta falta de acción digamos a través de esta propuesta que sobre todo busca herramientas tanto por una parte para adquirir a los caballos pero también para capacitar y reinsertar laboralmente a las personas que de acuerdo a los datos que entregaron ellos mismos resulten ser más vulnerables socioeconómicamente es un tema bastante complejo yo no entiendo por qué solamente siete menos de diez personas entregaron sus antecedentes a las asistentes sociales eso no lo logro entender hay una contradicción porque acusan de que van a quedar desemparados pero por otra parte se niegan a recibir o entregar antecedentes para eventualmente recibir ayuda antecedentes respecto de las rentas por los ingresos así es entonces Florencia para ya finalizar esta conversación por un lado recordarle a la gente que el Consejo Municipal de Viña del Mar el pasado siete de mayo en forma unánime optó por prohibir las las actividades relacionadas con los coches Victoria en la ciudad de Viña del Mar y en donde los caballos los veintinueve de Quino involucrados en dicha actividad van a ser adquiridos por el municipio para luego estar en un proceso de adaptación para eventual para posteriormente ser entregados en adopción y en ese sentido Florencia ¿cuál es el mensaje que te gustaría entregarle a la gente pensando en los dueños de los coches en los cocheros en los caballos y también en el común de la ciudadanía que clamamos por justicia animal por respeto animal bueno yo creo que bueno primero que nada me gustaría retroceder unos minutos en el tiempo y rescatar la figura de los burritos los burritos también son equinos y también muchas veces son muy explotados no usados para tino normalmente y las mulas también sino para carga y muchas veces también en condiciones de ausencia de bienestar o de cuidado negligente ya sea por indiferencia o por desconocimiento entonces ahí la autoridad competente para poder fiscalizar normar regular dar apoyo técnico etcétera es la municipalidad eso sería como este punto dejarlo así y respecto al mensaje bueno es básicamente en Viña del Mar se creó esta plataforma una victoria para la línea que permitió unir en la acción a diversas personas y organizaciones de una misma zona y creo que ese mensaje de unidad en la acción es fundamental replicarlo en todas las regiones de Chile porque no hay un rincón de este país donde no haya un sufrimiento animal injustificado entonces pienso yo que el llamado en el fondo es un poco a tratar de tener esa visión más de convergencia de tener una mirada más pragmática de respetarse en las diferencias digamos ser autónomos nosotros como el Populi nunca hemos renunciado a nuestra autonomía y sin embargo somos parte de esta plataforma una victoria para la línea y ha sido una herramienta muy útil para poder primero visibilizar una situación crear conciencia en la ciudadanía y tercero poder de alguna manera tener voz en todo este proceso de transición de cambio y el llamado en el fondo es para aquellas personas que lideran o forman parte de agrupaciones para que tengan también esa mirada práctica de convergencia y de unidad en la acción Ana Mata Abad dice para todos los que abusan de animales criadores de perros rodeos zoológicos deben quedarle claro que no vamos a permitir seguir abusando nunca más y a lo que Andrea Casés dice así no más muy bien pues Ana muy bien Florencia algún punto más que agregar alguna idea que te gustaría destacar al finalizar este conversatorio bueno primero que nada felicitar a EPA News y creo que tienen un partner ¿no es cierto? que organizan la conversatoria ese es un ciclo por los animales que estamos haciendo los días martes y jueves que la fundación GEDA pero este conversatorio fue organizado por EPA perfecto perfecto bueno felicitar bueno a a GEDA por esta otra actividad que hacen con ustedes pero también a ustedes por esta iniciativa que me parece muy de cuarentena digamos pero tiene que repetirse después que termine la cuarentena me parece muy 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 bueno yo trato de escuchar todos los foros todos los conversatorios que ustedes levantan creo que siempre siempre uno aprende de esto uno aprende y ojalá se pueda repetir y nada vamos a agradecer el espacio la paciencia porque ya no sé cuánto rato llevamos pero nada muy muy contenta de poder participar de esta iniciativa genial entonces estimados ponemos fin a este conversatorio llamado la prohibición de las car de los coches victorias de viña del mar el fin de una era de explotación animal donde estuvimos conversando con la abogada Florencia Trujillo de la ONG Ecopolis Disciplina Integradas agradecemos a Florencia por la disposición a conversar debatir y al mismo tiempo contarles a todos en qué va este tema de los coches victorias qué va a pasar con los caballitos y la invitación es a la larga hacer un activismo informado que es lo que queremos dar un modo de impulsar desde EPA en alianza con otras organizaciones como GEDA y Fundación APLA Fundación ARCA entre otras que están colaborando en estas instancias para precisamente que todos estemos informados y podamos debatir con información y no solamente desde la guata porque los sentimientos importan pero tienen que ser sentimientos con información y con eso vamos a lograr hacer grandes cosas por los animales les comento que esta invitación por los que no alcanzaron a verlas completo va a quedar guardada en videos de la página de EPA News y le damos el paso a Ferencia que quiera comentar algo si no solamente decir que te envía tu correo para poner a disposición de todas las personas que te lo soliciten la el capítulo 1 del informe y propuesta de la mesa técnica que tiene que ver con la propuesta propiamente tal es un documento de 6 páginas de la mesa técnica de la municipalidad de Viña del Mar te lo envía tu correo en PDF ojalá pudieses tú entregárselo a todos quienes te lo pidan y te voy a enviar también otros documentos por si alguien se interesa por ejemplo en la información que obtuvimos por ley de transparencia respecto de las caballerizas de Sausalito y otra información esa es una forma también de contribuir a la socialización de la información que es la clave y les comentamos que todos esos documentos de aquí a mañana al martes van a estar subidos en la sección documento vale la redundancia de epanews.cl cosa que todos lo puedan ver difundir entre sus amigos porque sociabilizando el conocimiento como dice Florencia vamos a poder lograr grandes cosas por los animales entonces entonces gracias a todos por ver este conversatorio por la sintonía y le invitamos a que mañana lunes el martes el miércoles y el jueves se sumen a la fanspage de epanews.cl para ver interesantes conversatorios el día de mañana a las 19.30 horas vamos a tener el conversatorio la charla llamada reproducción y venta de animales cuando es legal con la abogada Alma Sánchez que ha sido creyente en múltiples casos referente a denuncias por maltrato animal siendo uno de ellos el caso Cholito algo que agregar Florencia no es que no se pueden perder el conversatorio con Alma Sánchez demasiada experiencia acumulada si es verdad entonces reiteramos que mañana va a estar Alma Sánchez a las 19.30 horas y por cierto esta conversación y las anteriores conversaciones y las próximas van a quedar guardadas en la sección videos de la página de epanews en Facebook que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión chao 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 Gracias.